Sin hacer juicio de valor de las personas que hemos estado participando de este debate, a mí me parece que a pesar de que haya sido una votación dividida, donde hemos perdido nuestro posicionamiento de la nota que nosotros queríamos declarar personas no gratas a los diputados de Córdoba, que votaron en contra del financiamiento universitario, creo que es doloroso a veces pensar que por una cuestión semántica, donde no estamos jugando mucho dentro de la universidad, no salga esta nota que hace, no una escrache, sino pone en valor la importancia que tiene darle la espalda a los trabajadores y a la comunidad. Lo que decía la rectora es que haya ido dividida, da un posicionamiento como si la universidad estuviera fragmentada. Digo, la universidad está fragmentada, todos tenemos distintos pensamientos políticos que se están demostrando acá dentro del Consejo Superior. Digo, no hay que tenerle miedo a la fragmentación, es parte de la política, en la universidad hacemos política, aunque algunos crean que no se hace política, hacemos política y bienvenida sea. ¿Cómo sigue la lucha? ¿Cómo siguen los distintos posicionamientos desde el claustro no docente? No, nosotros desde nuestro claustro vamos a seguir bregando por la universidad, por los gastos de funcionamiento, por lo salarial y sobre todo en defensa de la universidad pública, que es lo que hay mucho siempre en los no docentes, dejando de lado nuestras batallas sectoriales, es apoder siempre como históricamente lo ha hecho el claustro a la universidad de calidad, gratuita y para todos. De todos modos no fue apoyada la monción. No, no, no fue apoyada, hemos perdido, la excusa era la incomodidad que sentían algunos consejeros de usar esa palabra semántica no grata. A mí me gustaría decirle a esos consejeros que más incómodo es para mí decirle a nuestros compañeros que tienen que seguir viviendo en la pobreza, decirle a nuestros jubilados que tienen que seguir cagándose de hambre que no van a tener medicamentos. Eso me parece un poco más incómodo.